Llegaron a México 445 mexicanos provenientes de Madrid, España, Honduras, El Salvador y Cuba informó la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de las acciones de repatriación de conacionales. La dependencia explicó que de España arribaron 268 mexicanos en un vuelo de Aeroméxico tras colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Aerolínea. Explicaron que el retorno de 187 mexicanos repatriados de Centroamérica fue mediante tres vuelos charter gestionados por el Instituto Nacional de Migración. Agregaron que continuarán asistiendo y apoyando a los mexicanos en el exterior afectados por las restricciones de viajes actuales por el coronavirus. Para Abacom, Javier Domínguez.